Seguimos recorriendo la feria esta, la versión 28 de Colombia Moda y está con nosotros la ministra de Industria y Comercio del país, María Claudia Lacotir, para hablar precisamente del sector. Ministra, bienvenida y qué tanto le aporta una feria como esta, como Colombia Moda, al sector. Que tengamos más de 13.000 compradores en esta feria, que hayan más de 400 internacionales y que de estos más de la mitad vengan por primera vez, es un éxito rotundo para el país, para Colombia, para Antioquia y para Colombia Moda. Eso reactiva la economía, muestra que efectivamente las oportunidades existen y no solamente existen en Colombia, existe a través del interés de todos los compradores que están presentes. Ministra, sin duda la mayor queja y preocupación del sector sigue siendo el tema del contrabando. ¿Qué se está haciendo y qué tanto ha servido la ley anticontrabando? El gobierno ha sido muy enfático en que no podemos ceder ni un grado al contrabando y por eso la ley anticontrabando que salió el año pasado es uno de los compromisos que cumplió el gobierno. Esta ley hoy cuenta con más de 1.200 personas judicializadas, son más de 30.000 productos aprendidos, diferentes tipos de productos. Adicionalmente en lo corrido de estos cuatro principales primeros meses se tuvo un incremento del 21% de las aprehensiones en confecciones y textiles. Sabemos que tenemos que seguir trabajando y por eso hoy tenemos una mesa de diálogo con el sector para hablar del contrabando y la subfacturación. Gracias Ministra, la dejamos para que continúe disfrutando de esta versión número 28 de Colombia Moda. A nosotros los invitamos a estar muy pendientes ingresando a www.colombiamoda.telemedellin.tv y participando en nuestras redes sociales con el numeral Colombia Moda 2017, Telemedellín, el canal oficial de la Semana de la Moda.